Yo quería ir a ver a estos chiquillos porque estos son una banda buena, mira. Ah, le guían trompetas y todo. No, pero de todo, de todo, de todo. Ah, es más bien una tuba. No, 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 no es una tuba. ¿A qué hora aparte el concierto? Es un trombón, ¿no? Es un trombón. ¿A qué hora aparte esto? Hola, hola. ¿Cómo están? ¡Comparini! Exactamente. Oiga, ya, ¿a qué hora empieza? Ah, de ahora. Espérate un poco. Fender. Claro que sí, por favor. Ay, de ahora. ¿Y qué música toca? Tocamos cumbiacita para alegrar la mañana acá. Perfecto. Es interesante que la cumbia, en términos de percusión, ya, tiene una percusión muy particular y que inmediatamente se reconoce. A ver, caballero. Disculpe que lo molestemos. Caballero, ¿usted nos haría el favor de tocar la famosa, dice, compañero? El riff de la cumbia, ¿cómo es? Vamos. Mira, mira. A ver. Viste, al tiro. Con la pollera amarilla. Claro. Saca a Aguilar, saca a Aguilar a la señora. No. Oye, ojo, mira. Él toca y canta, mira. Ahora, ahora. La pollera amarilla. Se pasó. Oye, chau. La pollera amarilla. Está ordenado. Verde, habría que hacer así. No se pierda si tiene... Para, te cansa. No, madre, ya está en la cáncer. Oye, cansa, cansa, cansa mucho, cansa mucho esto. No, no cansa. No, no cansa. Y el ejercicio diario... Pero impresionante la musculatura labial que tenés que tener, porque eso sin labios no suena. No, no suena. ¿Cómo hay que poner los labios? ¿Así? ¿Cómo lo pone? Como se dice, tirarse un pedo, bocado. Ahora, espérate un poco. Tú acabas de decir saludos a mi madre que no sabe que hago esto. ¿Es verdad? Sí, sí sabe. Ah, sí sabe, ya, ya. No, pues era para decir, para comentarlo. Oye, maravilloso. Además suena muy bien. Ahora lo sabe, de verdad. Ahora sí lo sabe. Pero además tú tocáis muy bien. Llevo muchos años tocando trombón. No, no llevo mucho, pero está el ejercicio diario. La práctica, la práctica. Es como hacer gimnasia. Oye, ¿y se llama Bach? ¿Y se llama Bach? ¿Qué tal? Oye, yo quería conversar con el percusionista. Oiga, maravilloso. El percusionista tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser bueno para el huevo. No, no, el percusionista es serio, es serio y elegante. No, 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 el percusionista suena alegre, suena alegre. Saludos a Conchalí, nosotros somos todos de Conchalí. Ah, somos todos de Conchalí, qué bonito. Con Ramón, yo por nuevo, chiquillos de Conchalí. Pueden bailar ahí. Oye, espérate un poco. Y el pedazo de bajo que tiene, ¿eh? Sí. Tocan todos muy bien, ¿eh? ¿Y siempre han sido otorés? ¿Siempre han sido otorés? Falta uno que viene menos atrasado. ¿Qué es el trompeto? El trompeto. Que generalmente los trompetos son los más... Son los más que ha caído al frasco. Perfecto. Ahora, no hay vocal. Todos cantamos, todos cantamos. Lo que pasa es que acá en el semáforo con lo que hacemos es, más que nada, capturar el momento cuando la gente va cruzando, cuando los autos están parados. Entonces ahí no es mucho lo que podemos cantar, más que nada las frases principales de las canciones. ¿Y la gente se pone? Algo se hace. Así que los invitamos a todos a colocarse acá. Sí. Oye, hay que decir, espero el día con Providencia. Hay música en vivo. Hay música en vivo. Hay patria acá. ¿Cómo se llama la banda? Los huachinangos con qué lado. Los huachinangos. Los huachinangos. Este lo he hecho con el jugo. Ah, ya, perfecto. Ya, maravilloso. Se pasaron. Chiquillos, se pasaron. Un abrazo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. De verdad, los felicito, compadre. Oye, Cosparini se pasó. Mira que por favor, ellos paran en la esquina. Y yo vine vestido para la ocasión. Ah, así nomás. No, 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 no Gracias.